El Día de la Universidad de Madrid El Día de la Universidad de Madrid Atento a este convenio que es muy interesante para ustedes Especialmente para los alumnos Quien va a recibir los conocimientos que ustedes Día a día van a recepcionar de sus capacitadores de los técnicos Entonces, con la bella del director Doy por inaugurada esta capacitación Muchas gracias Estimados directores y maestros que nos acompañan el día de hoy En este certamen sin precedentes en la historia de nuestra provincia de Cutejo En la que dos instituciones que constituyen el pilar para el desarrollo de los pueblos Tanto la unidad de gestión educativa local y la municipalidad provincial Hoy estrechan esfuerzos Estrechan la mano Para poder desarrollar Todo un proyecto ambicioso De capacitación a lo largo de todo el año Y en ese sentido Yo quiero expresar En nombre de la UGEL En nombre de la comunidad educativa Nuestro agradecimiento Reconocimiento A nuestra municipalidad Encaraizada por el señor Raúl De tener esa disposición Para con la educación Y sobre todo Para mejorar los aprendizajes De nuestros estudiantes En ese sentido Nuestro reconocimiento Y pido a todos los presentes Que le damos un fuerte aplauso Señor alcalde Gracias Gracias Gracias